hola qué tal bienvenidos yo soy alejandro chávez y en este vídeo te voy a contar un relato muy interesante que si tú eres mexicano sobre todo jalisciense tapatío pues deberías de conocer no para transmitir la degeneración en generación y si tú vives fuera de méxico y nada que ver pues también va a ser interesante porque de seguro vas a decir acá también tenemos una leyenda o un relato parecido de dónde va a salir esto bueno este va a salir de el libro que se llama prolegómenos a la a la historia de tala si aquí está que es del autor del abogado albino huerta gonzález a quien le mandamos un saludo hasta tala jalisco y bueno para los que quisieran ver dónde queda tala déjenme compartirles pantalla y todos vamos a darle vuelta de manera manual y aquí está no aquí está méxico por aquí está jalisco y vamos a acercarnos y ahí está no aquí está el lago de chapala aquí está la zona metropolitana de guadalajara y por acá está tala cerca de los famosos este 8 montones entonces o de la de teuchitlán sí y la presa de la vega entonces bueno pues aquí está tala no que por cierto si nunca ha sido a tala te recomiendo que vayas cerca de la plaza más o menos a unas cinco cuadras de la plaza hay un hay un este museo municipal con piezas muy importantes y muy interesantes bueno muy bien ya que vimos dónde queda tala ahora sí te voy a contar algunas cosas en este libro de prolegómenos a la historia de tala viene por ahí en la página 10 un cuadro es una sinopsis como de lo último que ha ocurrido en tala y por ejemplo arranca entre los años 700 y 900 de nuestra era o después de cristo y dice que del 700 al 900 se encontraban establecidos grupos sedentarios en tala según las ruinas arqueológicas de las zonas habitacionales que han analizado no después brinca hasta el año 1510 en 1510 dice que hubo una hubo una destrucción de tala por parte de tangaxoan calzón sin de michoacán o sea del jefe de los purépechas en aquel tiempo quien con sus ejércitos invadieron este lo que se llamaba tlalan que hoy es tala tlalan tepechitlán ayahuagulco y los destruyó después de muchos años fue derrotado por el rey de colima el famoso rey colimán si no me equivoco y el rey de tonayan o tonalan que hoy es tonala que ahorita no recuerdo el nombre pero por aquí te lo pongo en la versión editada y entonces los destruyó no entonces 1510 antes de que llegaran los españoles por acá los purépechas este invadieron la zona de tala y destruyeron no por ahí quemaron este digamos las las casas no bien en este en esta batalla en bueno en lava después hubo una batalla para recuperar las tierras pero vámonos por partes bueno en 1520 10 años después se funda tlalan que según eso significa algo así como en el rincón de la tierra por instrucciones del rey de tonala de tonaya el mismo rey que te había comentado anteriormente y se fundó tlalan para que sirviera como una barrera como un mirador para prevenir las futuras invasiones tarascas o purépechas es decir que en los cerros de tlalajomulco se funda tlalajomulco por órdenes del rey de tonalá para que desde ahí se pudiera ver a lo lejos cuando vinieran los ejércitos purépechas y entonces hubiera tiempo suficiente para que a través de este humo sonidos cuernos no caracoles beto a saber que más les avisara a la gente de que venían los ejércitos y tuvieran tiempo pues de organizarse vale bien en este año de 1520 dice que este tala se une con precisamente con tonalá y hubo un líder de tonalá muy famoso llamado pitaloc ok que participó precisamente la fundación de tlalajomulco en 1530 10 años después dice a comienzos de abril de este año llega al valle de tala nuño beltrán de guzmán con sus tropas de españoles no de gallegos y de indios aliados y este pues ahí le gustó el valle el paisaje vio los edificios destruidos 20 años antes por parte de de calzón sin este de los purépechas y bueno pues hasta ahí te comento ahora en este año más o menos de 1530 dice que nace la leyenda de los gigantes de tala y de que se traza esa leyenda te la voy a leer tal cual está en la página 28 al final de este vídeo te voy a dejar los datos de albino para que te puedas comunicar con él o puedes visitar también tala y enfrente de la plaza está el despacho de abogados de albino y ahí también puedes comprar este libro y otros que tienen bien allá va leyenda de los gigantes de tala dice esta leyenda se recoge de la crónica miscelánea del primer historiador de occidente el famoso fray antonio tello quien con credulidad e ingenuidad de la época nos narra el paso de nuño de guzmán por el valle de tala hecho ocurrido después de la conquista de tonayan a finales del mes de abril de 1530 señaló que el conquistador con parte de su ejército descubrió el valle de tala y no halló ánima nacida o sea no encontró a ninguna persona sino grandes ruinas de edificios caídos que según parece habían sido habitadas por poblaciones grandes sorprendido por el abandono preguntó que se había hecho la gente de aquella población y ocelot o ocelot un cacique aliado que le acompañaba le manifestó que dos veces se había despoblado la primera por unos gigantes que por el sur y poniente habían venido en número de 30 27 varones y tres hembras y que después se volvió a poblar de mucha gente de muchas naciones pero que 30 años atrás la ganaron destruyeron y asolar bien continuar esta segunda invasión fue la de los tarascos en la denominada guerra del salitre de entre 1500 y 1510 que destruyó tala y agualulco muño de guzmán según narra el historiador descansó en el espolón junto con su tropa y los indios aliados que eran mexicanos tarascos y tomatecos para continuar hasta el xatlán donde esperó a todo su contingente para continuar su conquista eran comunes en la época tanto en el viejo mundo como en la recién descubierta américa las leyendas y las historias de gigantes la ignorancia la superstición y la credulidad hacían que todo tipo de fantasías se consideraran verdaderas y cuenta la leyenda lo siguiente eran los tales gigantes tanglotones y araganes que tenían los de tala que amasar una fánega de maíz que es una medida antigua una fánega de maíz para cada uno de ellos comían la carne de cuatro niños diarios asados ratas venados y jabalíes y en vez de verduras cogollos de enea seis mil indios e indias les servían diariamente y si no con sus armas que eran grandes bastones hacían mortandad espantosa eran de color molatado o sea morelos poco cabello crespo y barba cabello cresado no con unas orejas de apalmo o sea orejones eran muy torpes de andadura y muy dados al pecado nefando eso del pecado nefando es el si no me equivoco es el sexo por aquí les pongo el comentario dice los pobladores fueron desapareciendo poco a poco unos muertos por aquellos monstruos y otros porque huían lejos con sus familias hasta que quedaron solos como eran araganes desfallecieron y empezaron a morir hasta no quedar sino cuatro cuatro de esos 30 gigantes originales los cadáveres eran enterrados por los supervivientes y cubiertos con cal como ya eran pocos los de tala hicieron de tripas corazón o sea se envalentonaron y los echaron encaminándolos rumbo a ixtlán supongo que es ixtlán del río pero no lo sé y de allí tuvieron que irse a atemajac donde los vecinos reunieron aliados hasta el número de 20.000 y dieron muerte a tan terribles huéspedes o sea mataron a los gigantes los enterraron en unos terraplenes altos y argamasados dejando en medio una concavidad por donde los guerreros metían la mano derecha cuando velaban armas como ceremonia de iniciación de su oficio de soldados quedando así armados como caballeros dignamente ok bueno ahí algunos historiadores creen ver en tal leyenda la invasión de los tarascos chiname chiname tin les decían los indios a los gigantes y todavía siglos más tarde para infundir temor se decía chiname sin así como ahora se dice para asustar a los niños con ahí viene el poco del señor de un del costal no algo así como el diablo así nos narra la leyenda el licenciado jose guadalupe uno basado en fray antonio tello la leyenda de los gigantes continuó con visos de certeza en virtud de constantes hallazgos de restos fósiles en la región como en el año 1567 en presencia del doctor francisco ramírez de alarcón oidor de la real audiencia de la nueva galicia y en el año y en el año de 1579 viene lo siguiente voy a hacer un paréntesis eso de que se encontraron huesos en todo de méxico muchos de esos huesos eran huesos de fauna antigua como mamuts este mastodontes si tigres dientes de sable etcétera no entonces podrían haber confundido digamos un fémur de un mamut con el fémur de un gigante no por ejemplo bueno entonces sigue la leyenda dice en el año de 1579 dice en el mismo reino ala en una junta que hacen los ríos que llaman el valle de tala 10 leguas de la ciudad de guadalajara unos indios pescadores descubrieron cantidad de dientes muelas y artejos y que las avenidas derrumbando la tierra les echaron fuera del centro de ella y teniendo noticias de ello un español llamado diego garcía de colio segundo encomendero de tala fue a verlos con un clérigo su sobrino llamado diego de aguillar canónico canónico de la santa iglesia de guadalajara y otros españoles habiendo hecho ahondar algunas partes de la tierra o sea escarbaron toparon grandísimas cantidades de huesos y entre ellos un cuerpo entero cuyas canillas de la rodilla al talón tenía nueve palmos el cuadril era grandísimo el hueco de las canillas como de un gran canal de azotea la cabeza del tamaño de un horno capaz de media fánega la boca tenía diez palmos y queriéndolo sacar entero se desconcertó y la cabeza se deshizo en partes y las muelas y los dientes parecían pedernales enviaron una canilla y costilla al mi rey don martín enríquez que estaba en camino para ir a gobernar el perú suponemos que se lo llevó hasta perú no tenía de largo el cuerpo más de 30 pies que así describió este hallazgo fray antonio tello en su crónico y posteriormente así lo refiere en 1610 en las ciénagas que llamaban de marcos garcía fueron hallados huesos de grandísima corpulencia la región del valle de tala y ameca ha sido pródiga en descubrimientos de fósiles todavía en 1975 refiere el historiador de américa filemón gutiérrez en la ranchería de la coronilla del municipio de ameca jalisco varios campesinos descubren restos incompletos de mamut varios días después también en la ranchería de san ignacio se localizan los de otro mastodonte científicos de la talla del presbítero severo días en su geografía general y física del estado de jalisco y don leopoldo galvez han señalado parece que estos terrenos fueron un mar profundo que los accidentes geológicos levantaron y siguieron formándose de aluvión la cal acá tan abundante son enormes depósitos de huesos pescados enormes fosilizados los huesos se hallan a 2 y 8 metros de profundidad creo que son mastodontes o dinosaurios ahogados en épocas geológicas desconocidas todos estos hallazgos ocurrieron en los márgenes del río salado o ameca que es la más importante corriente fluvial no sólo del municipio sino de la parte occidental del estado de jalisco que nace en las inmediaciones de la primavera o sea donde empieza la primavera municipio de zapopan y recibe los caudales de los ríos tala río de tala el río teuchitlán el río cuisillos el río san martín hidalgo el río tenguillo y mascota para luego desembocar en la bahía de banderas en las inmediaciones de puerto vallarta jalisco tiene una extensión de 260 kilómetros de largo un escurrimiento anual de 2.500 millones de metros cúbicos de agua y una cuenca de 14.000 kilómetros cuadrados parcialmente sirve de lindero a los estados de jalisco y nayarit en 1958 se inauguró la presa de la vega aprovechando el caudal de los ríos salado y teuchitlán se ubica en el antiguo paso de flores y las ciénagas de marcos garcía cuyo paso tiene una capacidad de 44 millones de metros cúbicos y se regulariza más del doble de esa cantidad durante un año gracias a los escurrimientos de las fuentes naturales beneficia a 4.000 hectáreas tuvo un costo de 6.790.000 pesos en el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines bien dice la leyenda de los gigantes que destruyeron por primera vez Tala continuó a través de los siglos y por ello se le cita históricamente como Tala tierra de gigantes bueno pues esto es lo que viene en este libro ahora mis comentarios como menciona Albino en muchos lugares del mundo se habla de gigantes sí y aunque en algunos lugares se han encontrado vestigios de personas que a lo mejor medían dos metros dos metros y medio y que por eso por qué no pensar que hubo humanidades incluso con estatura más alta también es cierto que en muchos lugares se han encontrado este pues huesos ya sea o de dinosaurios de hace millones de años o de mamíferos de hace 10.000 20.000 50.000 años como los mamuts que han confundido verdad con huesos de gigantes es cierta la historia no es cierta no lo sabemos si llama la atención decir que esos gigantes venían del sur ya que al sur y creo que decía sur este al sur este precisamente de las regiones de Tala pues está el estado de Michoacán donde estaban los purépechas y todavía están purépechas y tarascos como menciona que estuvieron peleándose los terrenos de digamos de los alrededores de Chapala de donde había sal y entonces al final de cuentas a veces ganaban los purépechas los terrenos a veces lo ocupaban los de Jalisco y siempre que uno habla de sus proezas tiende a exagerar entonces como la última vez ganaron digamos los de lo que hoy es Jalisco la gente de Tonalá, la gente de Colima, la gente de Tala, etc. en lugar de decir que les ganaron a los tarascos se pudo haber creado la leyenda de que les ganaron a unos gigantes ¿no? ¿por qué 30 gigantes? no lo sabemos, eso es interesante y bueno aquí queda aquí queda esa historia si no la conocías pues ya la conoces entonces por eso a Tala se le conoce tierra de gigantes por un lado por la leyenda de los gigantes por otro lado porque escarbando como dicen aquí este varios estudiosos varios antropólogos si tú escarbas entre 2 metros y 10 metros hacia abajo vas a encontrar estos huesos de hecho los mamuts más grandes que se han encontrado donde dos de ellos están en la Universidad Autónoma de Guadalajara que te invito a visitarla y pedir permiso de entrar a la biblioteca para que los conozcas y el otro que eran como una familia que se encontraron el otro está en el Museo Regional de Guadalajara que está enfrente de lo que hoy es la Rotonda de los Hombres Ilustres en contraesquina de la Catedral de Guadalajara entonces esos mamuts precisamente los sacaron de por allá cerca de la laguna de Sayula etcétera y cerca de Tala y Ameca como mencionan ha habido varias expediciones que de estas si quieres saber más te invito a visitar el Museo de Paleontología está por allá por el rumbo del agua azul allá vas a ver muchos vestigios vas a ver los huesos de un mastodonte de trígueres dientes de sable y de cómo se llama este animal que es herbívoro y que estaba grandísimo que se caminaba en dos patas pero también en cuatro los los perezosos los perezosos gigantes ¿no? entonces bueno pues esta fue la leyenda de los gigantes de Tala si tú sabes más por favor escribe abajo comentarios si tienes historias relacionadas también escríbelas por ahí abajo en los comentarios espero te haya gustado y bueno te invito a conocer Tala a visitar su museo donde hay vasijas de la cultura teuchitlán y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio hasta luego ¡Suscríbete al canal!